Lo que parecía ser una noche de cine de lunes, agradable y en compañía de su nieta, para un sexagenario resultó una verdadera tragedia. La noche de este lunes dejó en evidencia que la delincuencia no conoce límites. Un hombre de 65 años de edad fue agredido a cuchilladas al interior de los baños del Sinápolis La Normal. Todo ocurrió al filo de las 11 de la noche cuando un sujeto de 24 años ingresó hasta las instalaciones del cine, armado con un cuchillo cebollero y burlando todo tipo de sistemas de seguridad. El ladrón se dirigió a los baños y encontró al adulto mayor, a quien amagó con el arma en el cuello para exigirle sus pertenencias. El sexagenario, al verse en peligro, forcejeó con el delincuente previo a que éste le robó dinero en efectivo de la bolsa del pantalón y al reñir, el despiadado ampón le ocasionó algunas heridas, por fortunas superficiales, en ambos brazos. Cabe señalar que a la llegada de los policías de Guadalajara, la víctima refirió que el joven mostraba una actitud desquiciada por asesinarlo, pero fueron sus buenos reflejos los que alcanzaron a esquivar varias puñaladas que el sujeto insistía en propinarle. Lo anterior generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar y motivó a los repetidos reportes a los números de emergencias, refiriendo del hombre herido y de un sujeto que, tras cometer el atraco, salió como si nada caminando de las instalaciones del cine. Paramédicos de Cruz Verde acudieron a prestar los primeros auxilios a la víctima, precisando que presentaba un par de heridas en cada brazo que, por fortuna, no ponían en riesgo su vida. Elementos de la comisaría de Guadalajara se entrevistaron con el afectado, quien señaló que recién salía de una función de cine en compañía de su nieta, cuando se vio sorprendido por el ladrón. El adulto mayor aportó características del causante y se emprendió un operativo que finalmente dio resultados positivos. Aproximadamente media hora después de lo ocurrido, a solo metros de la plaza donde se ubica este cinépolis, fue hallado el ladrón, a quien se le aseguró el cuchillo con el que lesionó y amenazó a su víctima, así como 200 pesos que le había robado al sexagenario. Oficiales refirieron que el señalado se encontraba bajo los efectos de varias drogas. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, en donde deberá responder por varios delitos, esto con el agravante de intentar asesinar a una persona de la tercera edad. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.